mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy me encuentro desde salco son sonate donde le voy a traer una recomendación para estas vacaciones de semana santa si quieres saber a dónde nos encontramos pendientes de todo el vídeo de ulises blog sb bueno y me encuentro en atecos o la verdad que creo que yo nunca había venido a este lugar sólo lo había ido mentar o mencionar como dicen y hay una área que a mí me ha gustado mucho porque es una área muy bonita y este estanque de pato miren ahí están los partidos que andan por ahí se mira una buena cantidad de partidos que andan por ahí que se andan bañando otros que están agarrando sol y una área muy bonita que anda el diego mira si el nene sb anda sarita que anda con él y andamos aquí en atecos o el mes amigos un lugar muy bonito para poder disfrutar este es como la área familiar donde andamos ahorita hasta la área de los restaurantes donde usted se puede tomar el famoso sopón de aquí de atecosol y miren qué bonito me ha gustado como han arreglado esta parte para que las familias vengan a disfrutar de ver los patillos del estanque están protegidos una opción muy bonita para venir a disfrutar en familia de venir a disfrutar estas próximas vacaciones de semana santa y venir echarse el chapuzón así que nosotros nos dirigimos para las piscinas a ver qué tal están qué tan fresca está el agua porque estos calores aquí en el salvador están cosas serias y que lo que queremos allá echarnos ese rico chapuzón y que ustedes disfruten de este vídeo y recuerden cuando venían a este lugar de son sonate así que continuamos con más con el nene y aquí en ulisse blog sb mis amigos el ingreso a tecosol cuesta unos 50 por persona y también si usted trae vehículo cuesta un dólar que el parqueo así que un lugar accesible para toda la familia a tecosol y ya vimos que tienen el estanque de pato y todo lo demás vamos a las piscinas pero un buen precio para mí 150 y un dólar el parqueo para venirse con toda la familia y si usted ya parece como que gizalqueño y en el duit es gratis mis amigos así que se puede venir con todo el familiar todos los disalcos pueden venir a disfrutar gratis de este lugar pese porque nos dijeron en entrar así es de izalco entra gratis aquí llegamos mis amigos a una de las piscinas esta es una piscina que no es tan profunda que es adecuada para los niños cuando usted los traiga a disfrutar a tecosol una buena opción mire y algo que me ha gustado mucho es que todas las áreas que hemos andado caminando aquí en el tecosol y están limpias hay diferentes mesitas mis amigos donde usted puede venir y tomarse su sopita traer su snack trae sus sanguchitos y todo lo demás y compartir con su familia miren la verdad que es un lugar que está muy limpio me ha gustado guau mis amigos esta área donde estoy ahorita que es la área que está hecha para los peques está muy bonita aquí le estoy poniendo las imágenes de la como hay digamos estos tipos y como deslizaderos las piscinas adecuadas muy bonito para que los chicos se diviertan aquí en atecosol la verdad que es una buena opción para venir en familia y traer a los reyes del hogar a disfrutar de un sano esparcimiento un bonito lugar para divertirse en familia y pasarla bien algo que a mí me ha encantado es que todas las áreas donde hemos andado caminando aquí en atecosol están limpias y están limpias y esto algo que hay que reconocer un lugar que está súper cuidado súper limpio y que es muy bonito para disfrutar en familia así que recomendado atecosol 10 de 10 me ha gustado así que sigamos viendo este bonito vídeo que estamos haciendo desde atecosol 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 miren mis amigos lo que me encontré caminando este es un manjar vamos a ver un rico manguito así que si tiene la suerte puede andar caminando por aquí y disfrutar de un rico manguito recién caído mira del palito mire que chula como se ve de bonita este lugar la verdad que está perfecto para refrescarse mire con estos calores ricos vamos a ver qué tal está el agua si está fresca o qué vamos a ver si metemos la manita por aquí pero y esta es agua de nacimiento mis amigos una gana de echarme el chapuzón ya miren qué espectacular vista de las diferentes áreas de este turist centro de El Salvador aquí en Atecosó la verdad que muy muy bonito así que hoy sí mis amigos nos vamos a ir a poner la calzoneta la camisa para echarnos ese rico chapuzón porque ya ya se me antojó el agua está fresquita ya la probamos ahí ya la tocamos así que hoy sí echarnos ese rico chapuzón vaya mis amigos algo que yo he visto aquí es que si usted no viene preparado y viene a este lugar usted puede venir y comprar digamos un flotador para el cipote calzoneta camisa aquí le venden y también están las los famosos mire minutos o raspados como le llaman allá y una de diferentes cosas fruticas agua regálame tiene agüita una web y mire aquí aquí hay frutica también mire usted quiere venir a disfrutar ya está el marañón japonés y también coquito yo agüita voy a comprar para ahorita porque ando una gran una botellita así que mire aquí puede comprar la calzoneta porque no viene preparado va claro que sí hay hay de todo hay calzón no de esas regalame hay calzonetas hay esquinas chores toallas tenemos de todos los accesorios para el baño por si no trae ah vaya así que también hay llinos y frutita para que mantenga la línea jajaja la línea ahí está bien ahí está la invitación aquí está como la área de restaurantes de el turi centro donde se puede probar la deliciosa o la famosa sopa de gallina aquí en antecosol es el lugar que dicen mis amigos dicen y usted me puede comentar ahí que es el lugar donde hacen la mejor sopa de gallina del salvador no sé si usted ya tenido la oportunidad de probarla pero vamos a ver en un siguiente vídeo si logramos probar la sopa de gallina pero aquí hay diferentes merenderos comedores donde usted puede venir y disfrutar de pupusita de licuados cualquier cosita y sobre todo de la deliciosa sopa de gallina aquí en antecosol qué tal cómo está disfrutando qué tal le ha parecido muy bonito ya había venido aquí a tecosol hace muchos años 80 y uno por ahí ya hace muchos años y que le ha parecido se mantiene como estaba lo han mejorado o qué le parece se ha mejorado la salida ya muy bonito la carretera y acá también agua fresca para este calor y desde donde nos visita desde san salvador san salvador para disfrutar en familia antes de las vacaciones antes antes bueno que siga disfrutando entonces vaya pues muchas gracias vaya digo estás listo ya para el chapuzón ya estoy listo Diego se viene a estar preparado hasta con zapatos de agua para que las pescaditas no le coman ya me voy a quitar los zapatos porque ya vi que hay pedicción aquí gratis así que mire hay bastantes salvadoreños que hoy día de semana se han venido a disfrutar de este bonito lugar a tecosol y para mí esta es una de las áreas más bonitas para poder venir y relajarse nadar disfrutar y como les digo en esta área es agua totalmente de nacimiento de ahí como ve usted que está totalmente limpia el agua no hay más que hojitas de lo que caen de los árboles en un lugar muy bonito para disfrutar y económico si es totalmente económico para poderse venir aquí por lo cual si sos de la zona con tus tres dólares poder venir a comer por acá porque si sos de la zona no pagas no vas a pagar la entrada pero si se da el hecho de que te has venido a vivir aquí a Izalco no sos Izalquense y te venís aquí con 1.50 la moto creo que te cobra como un dólar de la principal desde Izalco hasta acá te puedes venir en mototaxi un dólar y ya pues con 2.50 ya estás aquí si te venís en bus creo que el bus cuesta un dólar viniendo desde la terminal hasta Izalco y luego aquí en Izalco pues un dólar de la moto son como este 3.50 lo que vas a gastar por venir aquí si venís pues así el transporte público así que usted puede turistear con 5 dólares redondeando para que se eche su churrito una azotita y que disfrute de Atecosol comentenme aquí en la caja de comentarios de este vídeo qué le parece este bonito lugar de El Salvador Atecosol un lugar familiar para disfrutar en estas bonitas vacaciones de Semana Santa a ti no vas con tu boca que le vas a retirar pero si yo te coge si 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 vaya Diego ya está listo para echarse el chapuzón dice va con tu teléfono te vas a retirar si así es para que me vean cuando me vaya tirando jajaja no y trae su camarógrafo va por si para los que no conocían la cámara la camarógrafo de Diego y sabe la Sara jajaja qué pasó no había mucho presupuesto el que alcanzó jajaja ahí le estamos enseñando a Tarito para que de esa manera vaya mejorando el canal pues ya está empezando a agarrar la cámara a ayudarme ya un poco más y gracias a Dios ahí vamos subiendo ¿verdad Tarito? ahí van ahí van así que si quiere seguirlos aquí en YouTube vaya a buscarlos como El Neney SB El Neney SB yo igual le voy a estar dejando el link ahí para que vaya a darle ahí su apoyo a Diego y que vea como ellos andan también haciendo contenido en todo El Salvador vaya hoy si el Diego se va a tirar vamos a ver ahí que se eche el chapuzón sin pensarlo porque está heladísima ok vamos jajaja 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 ¿qué tal? ¿qué le parece este touricentro de El Salvador? está chulada aquí ¿ya había venido antes? sí, una vez he venido nomás y ha venido nomás hasta hoy segunda vez pero ¿qué le parece? ¿qué es lo que más le ha gustado de Atecosol? la tranquilidad que hay aquí y esta piscina acá enorme chulada para bañar no hay más un lugar tranquilo para venir con toda la familia sí hombre ¿y el precio? ¡ah! excelente solo pagué un dólar de parqueo imagínese la tercera edad aquí le da inferioridad ¿no pagó solo el parqueo nada más? solo pagué un dólar wow ya se viene a disfrutar tranquilamente echarse una bañadita con estos calores que están en El Salvador en agua fresca de nacimiento y esto es puro movimiento es lo que más me gusta también porque esta agua está corriendo y todo se va yendo a la sociedad y sigue con la vaciada sí la verdad que sí y todos los sectores he visto yo que está limpio no sé si usted lo ha notado sí no, está limpio le da mantenimiento adecuado vale así que que disfrute ahí ¿qué es esa señora esposa? ella es mi esposa ahí está miren o sea que vinieron en pareja a disfrutar sí y mi cuñado y la esposa de mi cuñado en familia sí qué bueno que disfrute entonces El Salvador así que ahí están ellos disfrutando miren de estas ricas aguas de El Salvador el Diego se sigue echando el chapuzón nosotros ya nos vamos a echar el chapuzón en estas ricas aguas heladas de este turicentro bonito de El Salvador Atecozón vaya mis amigos hoy sí se llegó el momento yo no me aguantaba este momento de echarme el chapuzón en estas ricas aguas porque en El Salvador ahorita está haciendo un calor riquísimo pero ahora nos vamos a refrescar en estas aguas de nacimiento aquí en Atecozón ya está listo 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 vale ahorita ya nos bañamos ahí con Diego Ling ahorita nos estamos ya asoleando porque estaba heladita el agua y nos dio frío vaya no yo porque olvidé las pallas para secarse para secarse una clave para secarse es ponerse al sol si si y ya nos hicimos el paticure miren ve ya nos hicimos el paticure Diego también vean ajá ahí andaban ahí nadando estos tórtolos como que eran pepescas jajaja pero miren algo que sí es que ahorita está digamos que un poco solo por el hecho de que es un día de semana que nosotros hemos venido pero las instalaciones son lo suficientemente grandes para que usted se venga en estos días de vacaciones de semana santa disfrutar de este bonito turist centro que es mi primera vez que yo vengo a Tecosol y me ha gustado fíjate primero porque es un lugar que yo siento que está limpio y está muy cuidado fíjate a mí me gusta por el agua helada ajá el agua helada que hay aquí eso me gusta bastante por la frescura eso que te deja o sea ya te saliste del agua y te deja fresco pues para estar un rato tranquilo y ya vio ustedes miren yo no sabía eso pero no sé si en todos los turist centros del país que son del Isto ya los de la digamos adultos mayores no pagan entonces me decían ahí que solo habían pagado un dolarito para poder ingresar así que es una buena opción para que usted se venga con sus papás con sus abuelos y que los traiga a disfrutar no va a gastar en entrada solo los va a traer y va a pagar el parqueo y si así quiere echar algo aquí pues viene y consume o si no también puede traer su comidita unos sanguchitos unos panes y disfrutar con toda la familia los peques y pan unos 50 y es el precio general de la entrada a este bonito turist centro y el parqueo pues un dólar de ahí lo que usted quiera a través de comer y ya si quiere tomarse un sopón hay sopa desde cuánto vimos desde 2 dólares solo la sopa y 7 dólares el conjunto de la sopa y el cuarto de gallina así que dicen que en este lugar como les decía yo está la mejor sopa de gallina del salvador ya lo vamos a ver en un próximo vídeo de ulisse blog probando esa sopa rica de aquí a tecos a ver si es tan cierto que es buena esta sopita así que vamos a seguir disfrutando de este bonito turist centro de aquí del salvador bueno amigos así vamos a ir terminando un vídeo más espero que esta recomendación les haya gustado para venir a disfrutar en estas próximas vacaciones de semana santa un lugar completo donde hay cabañitas las piscinas para los peques piscinas para los grandes lugares donde comer y disfrutar en familia un lugar grande económico para disfrutar la entrada a unos 50 el vehículo un dólar para que usted se dé una escapadita aquí en el salvador a tecosol así que voy contento me gustó el lugar mucho y recomendado para que usted se venga a disfrutar de estas bonitas vacaciones en el salvador así que nos vamos viendo en un próximo vídeo no olvides suscribirse comentar darle a la campanita y nos vamos viendo en un próximo vídeo chao bye y en el último vídeo a blog de esta si uno Tippen dei ¡Suscríbete!